Todavía nos faltan retos por cumplir, estamos aún terminando estos manuales de organización que son de la administración para cumplir con las dependencias federales para que la administración quede al 100. Ya se han estado haciendo varias reuniones de las dependencias de las direcciones generales con el alcalde electo y bueno, pues todavía falta todo lo de más proceso, ¿verdad?, en donde pueda concluir algunas obras que están en proceso y que se tienen que entregar. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos con la aprobación del COPLADEM, vienen todas estas obras que se concluirán de igual modo en este año y eso es lo que resta de este 2018 para poder entregar de una manera transparente y de una manera al 100%, ¿no?, con calidad. Se han estado gestionando también apoyos por parte del gobierno del estado y de programas federales para las aportaciones. Por eso es tan importante el apoyo del voto a favor en el cabildo con lo de la tabla de catastro y los valores catastrales y los impuestos porque precisamente un municipio se maneja con lo que son las aportaciones federales, ¿verdad? Entonces, por eso era tan importante, es tan importante ese apoyo. Gracias. 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 Gracias.